Estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura Procesos Cognitivos II Superiores. Probablemente usted se habrá preguntado en algún momento, ¿qué nos hace diferente de los otros animales? ¿Será posible que existan ciertas facultades que son exclusivas de nuestra especie? Por ejemplo, el lenguaje o la manera en cómo nos comunicamos. A continuación, ustedes están revisando en esta imagen dos figuras, una que es la pira de Rosetta y otra que es más conocida por nosotros, que es el quipo. Son dos sistemas ordenados de lenguaje o productos lingüísticos. ¿Por qué en el caso del ser humano se puede interactuar con estos elementos? ¿Por qué los otros animales no? Y ante todo, respecto de estos temas, ¿sabían que existen algunos experimentos donde se evalúan, aparte del lenguaje, también los temas de toma de decisiones y juicios morales? ¿También serán exclusivamente humanos? ¿Sabían que otros temas, por ejemplo, la inteligencia artificial, ha sido desarrollada no solamente en la actualidad, sino incluso hasta hace más de 50 años? ¿Sabías que la mente, la percepción, la memoria y otros fenómenos que probablemente tú conozcas han sido no solamente trabajados tradicionalmente por la psicología, sino por otras especialidades, como por ejemplo la economía, la sociología o incluso la filosofía? Bueno, todos estos temas lo vamos a revisar en esta asignatura. Mi nombre es Diego Torres Marrufo. Realicé una maestría en Ciencias del Comportamiento, opción Análisis de la Conducta, por la Universidad de Guadalajara, México. Actualmente soy coordinador en el área educativa por la asociación Asoñar Aprendí Leyendo. Trabajé en la Universidad Nacional Federico Villarreal y anteriormente en el Centro Anzul Iván del Perú, teniendo la categoría de Especialista. Bueno, espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenidos sean. Bienvenidos a la Universidad de Guadalajara.